¡Venvencia! 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 ¡Despendencia! ¡Otacén! ¡Nas y andén! ¡Otacén! ¡Nas y andén! ¡Otra vez en la ciudad! ¡Sí, a ti! ¡Independencia! 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 ¡Dependencia! 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 ¡Determinidad! Esta vida es nada, por ahora, es la venta. ¡Independencia! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Independencia, independencia, independencia. Independencia, independencia. Independencia, independencia. Independencia, independencia. y 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